Tu secretaria me dijo que el presidente estaba enfermo y quise saber si podía ayudar en algo. No, no, él ya estaba mejorcito, pero anda, seguí, lo saludás. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy querido, muchas gracias por venir. Señor presidente, ¿cómo está usted? Pues ahí mejorando poco a poco, ¿cierto? Pero ni mi hija me cree que estaba un poquito enfermo. No, lo que pasa es que es muy necio, no se cuida y le dan unos guayaos. Ah, no, igualito a mi papá entonces. Ah, no, no, a mí no me metan en el mismo saco, porque el presidente, con todo respeto, es mucho más necio que yo. ¿Yo? Nunca, nunca. No, pero, Rodrigo, siéntate, siéntate, por favor. Permiso, por favor. Mi capitán. Me dicen que viene llegando un carro a la casa. ¿Qué hacemos? Vean lo que sigue, vamos a recibirlos. Ahora sí vamos a verle la cara a los compinches de este cuarteto de patos. ¡Asegúrenlo! Y me revisan hasta la última esquina de este hangar. Vamos a ver qué tiene escondido esta belleza. ¿Me vas a acompañar esta noche? Ya, Claudia, ahorita no voy, tranquila. Yo me voy a quedar con ustedes, ¿eh? Es que ya perdí a mi bebé, no te quiero perder a vos. Ya, tranquila, descansa. Descansa que yo no me voy a ir. Vamos, la muama. Claudia. Claudia. Claudia, Claudia, Claudia. Claudia. Doctor. Doctor Peláez. Venga, 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 revisa. No, ahí no hay nadie, esto está muy raro. ¿Será que ya se fueron? Pues demás que están en la pista, ¿por qué no vamos hasta allá? Sí, ¿yo qué va a saber dónde está la pista? ¿Yo acaso he ido? ¡Alto! Arriba las manos. ¡Arriba las manos, dije! Bueno, bueno, tranquilo que yo no he hecho nada. ¿Ustedes quiénes son? Yo, yo soy Amanda Mora, íntima amiga del gobernador, le presento al chofer del gobernador, ella es mi amiga Lina y venimos a visitar a Jaime Cruz. Ustedes son amigos del gobernador. Aquí lo único claro es que ustedes están bajo mis órdenes hasta que termine la investigación. Señores, enciérrenlos en un cuarto. ¿Qué? Pero ¿cómo así? Usted no puede hacer eso. Señorita, colabore, hágame el favor. No, 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 es que usted no puede hacer eso, usted no nos puede detener así de esa manera. ¿Cómo es su nombre? ¡Así, tú! Lo voy a denunciar con el gobernador, señor. ¡Cabo! ¡Fíjame, señor! ¡Suélteme! Llámese a la brigada y averigüe si este es el carro del gobernador. ¿Cómo ordene mi capitán? No, ustedes conversan delicioso, pero yo estoy muerta del cansancio, muerta de hambre, no he comido nada en todo el día para estar cubriendo lo que deberías haber hecho tú. Ay, por favor, Leticia, no me regañes más, ¿sí? Y mira, antes de que digas nada, para ver si me puedo ganar, aunque sea un puntico contigo, déjame decirte que ya hablé con la cancillería para que me adelanten el viaje a Europa 15 días, a ver si puedo hablar con los periodistas y darle un tatequieto a esa cantidad de chismes que están diciendo sobre nuestro país y mi gobierno. De eso hablamos mañana. Bueno, yo también me voy. Rodrigo. Chao, Augusto. Invita a Leticia a comer afuera porque ya el restaurante del hotel ya lo cerraron y ella está muerta de hambre. No. No, Augusto, no es necesario, no. Yo me aguanto el hambre hasta mañana. A ver, Rodrigo, un caballero como tú no puede dejar que una bella mujer como Leticia se muera de hambre. No, ni más faltaba. Es más, hay un sitio que te puede sorprender. No, después de trabajar con mi papá creo que nada me puede sorprender. No, vayan, vayan. Que además yo tengo un par de asuntos que finiquitar aquí con el señor presidente. Vayan. Bueno, está bien. Juiciosos, por favor. Ah, Leticia, no vayas a despertar muy temprano. Sí, ten piedad, compasión, con un viejo cansado como yo. Sí. No, yo me encargo de eso. Bueno, está bien. Señor presidente, que se mejore. Sí, gracias. Cuidado, no lo vas a dejar solo. Uy, oye, Menor, esto es una maravilla. Esa bruja tuya es sensacional. Eso es extraordinario. Con una sola cita ya están saliendo a comer juntos. Eso sí es una demostración de poder. Se hacen. ¿Sabes qué? Tenemos que preparar una segunda sesión para teniquitar con este asunto de una vez por todas. Claro que sí. Yo me encargo de eso, señor presidente. Bueno. Ay, Dios. Cuidado, hombre, no. ¿Y ahora qué pasó? Buenas noches, señor gobernador. Buenas noches. ¿Qué decís? Qué pena molestarlo. Lo que pasa es que me llamaron para preguntarme si usted sabía dónde estaba su carro. Sí. Yo mandé en el carro a Amanda Mora al Dorado, pero la mandé con el conductor. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? No, no hay ningún problema. Simplemente, señor, como vieron su carro por allá en el Dorado y usted no iba en él, queríamos saber si todo estaba bien, señor. No, sí, está bien, está bien. Ustedes voy a informar a los escoltes. Permiso, señor. Cualquier cosa me contás, Diego. Bueno, señor. Mi capitán, me confirman que sí es el carro del gobernador y que sí se lo prestaron a la señorita Amanda Mora. Maldita sea, ¿y ahora qué hacemos? No sé, pero yo siento que aquí hay gato encerrado. Sí. ¿Por qué no vamos a ver qué nos dicen? Camine a ver. ¿Usted vino a la finca a qué? A brujear. ¿Brujear? ¿A brujear? ¿A brujear qué? La pista. Y la casa. Y muchas cosas que hay en la casa. ¿Usted es amiga de Jaime Cruz? ¿Cómo le parece? Y él es el propietario de la finca. Sí, hasta donde tengo entendido, sí. ¿Y la avioneta que hay en el hangar es de él? No sabría decirle. ¿Usted sabe a qué se dedica el señor? Él tiene negocios en México y aquí y finca a raíz en Miami y trabaja con el señor gobernador, como le venía diciendo. ¿Brujear? Sí, brujear. Señor. ¿Y usted también es brujo? No, la bruja es ella. Señor, ¿pero usted no nos puede dejar aquí encerrados? ¡Ole! Octavio, mi amor. Que ese sea el último traguito, mi hijo. ¿Por qué no te vas para la cabra? Ay, mi hija, ¿por qué el último? Déjame tomar unos tragos hoy. Después de perder a mi nieto. Pero hacerle caso a Clemencia, calmate, Octavio. Ay, hombre, déjame tranquilo, que me quiero tomar unos tragos. Más bien, ¿por qué ustedes no me acompañan? ¿Quieren uno? No. Es que ustedes, las mujeres, son muy duras. Son capaces de pasar a palos secos tan horrible que estamos pasando. Ustedes son más duras que nosotros los hombres que nos tenemos tan machos, pues. Te estás haciendo daño, mi amor. Daño el que le va a hacer a Leonel cuando lo vea. Por culpa de él fue que la niña me puso así y perdió al bebé. Le voy a pegar una pela para que aprenda a cuidarme a la niña. Aquí estoy, Octavio. Y si me va a pegar, va a tener que pegar muy duro porque Claudia se agravó. ¿Cómo? Está inconsciente. Ay. 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 Mi capitán. Mira lo que encontramos. Esto es cocaína. Señor Cruz, traficando con cocaínita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cuál cocaína? Yo no leo a usted de qué me está hablando, capitán. ¿Ah, no? Vea, le recuerdo de qué le estaba hablando. De muchos años de cárcel. De lo que usted lleva ahí es cocaína. Usted es un traficante. Está metido en un problema ni el berraco para que sepa. No, 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 señores. Esto es una equivocación. Esto no puede ser. Vea, nosotros no tenemos nada que ver. Esto no es mío. ¿Sí me entiende? O sea, yo acabo de comprar esta finca y la compré con todo lo que tiene adentro incluida la avioneta. ¿Qué iba yo a saber que no estaba cargado? Eso debe ser el anterior dueño. Nosotros acabamos de llegar, ¿sí o no? De hecho, mis amigos y yo vinimos con Amanda Mora, la bruja, para que nos rezara pues la finca y nos diera suerte nomás. Ella no fue pues la que llegó allá a pregúntel y verá. Dejé hablar bobadas. ¿Cuál brujería? Psst. ¿Mi capitán? Esta avioneta está llena de cajas de cocaína. ¿Se da cuenta, señor Cruz? Usted está metido en un problema que ni se imagina. No, 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 señor. El que está metido en un problema grave no se ha dado ni cuenta de su usted. Claudia se encuentra en lo que llamamos un estado de estupor superficial. Pero si la llevamos a un hospital en la ciudad, ¿pueden hacer alguna cosa más por ella o no? Don Octavio, realmente lo mismo que acá. Dígame una cosa, doctor. ¿Qué es exactamente lo que ella tiene? Sea más preciso, por favor. Sus signos vitales están bien, ¿cierto? No reacciona al llamado. Es como si estuviera en un estado de depresión profunda. Cuánto lo siento por usted, don Octavio, don Clemencia. Y pobre Claudita, tan joven que era. Ella no se ha muerto, padre. Ay, pero podemos orar por ella. Vamos. Les propongo que recemos un rosario. Sí, vamos. Vamos a rezar. Siga, padre. Gracias. Venga. Déjalo, que me va a ayudar. Sí. Soy tranquilo.